hola cómo están espero que muy bien el día de hoy me vine a las calles así es aquí a mi ciudad y estamos haciendo una vídeo reacción acerca del cable qué opinan la gente de mi ciudad de este género de música así que si quieres saber cómo es que va a reaccionar la gente de aquí de pachuca quédate ver el vídeo sí 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es tu opinión de la música? Bueno, la música sí me gusta, pero el video es muy bizarro. Hay partes sumisimas, creo. Ajá. Y... pues sería... Interesante saber la letra para ver si tiene que ver cómo se viene. Sí. ¿Escucharías K-pop más adelante? Que yo te lo plantezco en mi celular. Sí. ¿Qué les pareció? Es K-pop. Es como... Es como K-pop... ...coreano. Sí, sí, sí. Me pareció algo raro, porque como he sorprendido... Sí, sí, sí. Ajá. Nada. Y el mismo... Sí. 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 Y eso es mucho público. Es del community. Sí. 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 Equipos. Chicos. No somos Sí mesmos. Poesos. ¿Y escucharían ustedes las C-pop? De, a lo mejor... es la banda, cringe en .... ... y de chaque candidato? ¿Qué les pareció? Pues yo la verdad, si me hace un buen grupo, me gusta el tono que tiene porque la verdad yo soy de pop Sí, me gusta buen, el tono me encanta La coreografía, todo eso Sí, todo eso encantó, la verdad No sé si estuvo buena, pero no me gustó ¿No te gusta mucho el pop? Las chicas se le hacen bonitas, no, no es un tipo Tengo novia, no puedo decir Bueno, perfecto, el nombre es respetuoso ¿Cuál es el género de música que se está dando ahorita? Porque es aquí en la nación, por así decirlo Porque antes no era muy conocido y ahorita es como que el boom No es una moda que me está integrando Pienso que son atractivos, son tindos los chicos, la chica Pues sí, tienen estilo ¿Escucharías tú K-pop en tu celular? ¿Tú harías canciones? Sí, sí, sí ¿Tú qué opinas del género K-pop? Yo creo que ahorita en México no tenía, bueno, había géneros pero no muy conocidos Ahorita se ha estado viendo K-pop Sin embargo, la industria música busca nuevos géneros Y yo creo que México le ha dado la oportunidad a tener estos grupos que es K-pop Y pues sus bailes hacen que sean atractivos para nosotros Y se mueven mucho De hecho, tiene buenos movimientos, digamos ¿Y escucharías K-pop? Ya le dirías a tu hermana patánica De hecho, mira Dile esta ahí en su favor y tal que la van a negar ¿A qué banda escuchas? ¿Y qué? ¿BTA? ¿BTA? Yo lo hice a ella ¿BTA? Army Boy ¡Enganchamos un Army Boy! Bueno, esas fueron las reacciones Algunos de los ciudadanos de aquí en mi ciudad Jóvenes en su mayoría Hubo personas que nos decían que no Obviamente porque les daba pena Pero es un género que por lo visto Ya está siendo escuchado entre los jóvenes Y eso es todo por el día de hoy Te voy a invitar a que te suscribas a mi canal Aquí abajo en el botón Es gratuito Y también que me sigas en mis redes sociales Déjame abajo tus comentarios Si tú también ya has escuchado el K-pop Y bueno, sin más que decir Nos vemos la próxima ¡Adiós!